A todos estamos en el puesto de nosotros. Gracias señor, gracias señores del control y vecinos. ¡Vamos! 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 Entre aplausos de vecinos e integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo de Calzada Independencia de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, fue retirado el cordón sanitario de un sector donde se registró el primer caso del nuevo coronavirus. Los vecinos salieron del confinamiento preventivo después de no presentar síntomas de COVID-19. De 15 familias que estuvieron en un aislamiento preventivo en el acceso 6 de Calzada Independencia que ellos, gracias a Dios, ya cumplieron con lo establecido con los 14 días del aislamiento y el día de hoy se quita ese cordón que se había colocado en la entrada para que ellos ya puedan salir y a seguir con la vida cotidiana con la que ellos tenían. Por parte del Centro de Salud se estuvo haciendo la gestión. Se les proporcionó un oficio para que ellos los pudieran apoyar en ese sentido y el día de hoy tenemos el apoyo de señoritas del Centro de Salud que ellas van a hacer entrega del documento que respalda a los vecinos del acceso 6 de Calzada Independencia, el cual ellos ya han cumplido con lo establecido y gracias a Dios ninguna anomalía. Gracias a Dios todo bien, ahí es donde parte el primer caso que sucedió aquí en Calzada Independencia, la familia del señor también toda su normalidad. Algunas personas que entraron en cuarentena preventiva fueron discriminadas en su lugar de trabajo y fueron despedidas. Hay algunas personas de ahí del acceso que se quedaron sin trabajo por lo mismo de la discriminación que tuvieron y han llamado a los señores de ahí de donde ellos trabajaban y les han dicho que no les van a dar el trabajo hasta que todo esto se normalice. La verdad necesitamos seguir apoyándolos a ellos porque sabemos que fueron obedientes, nos apoyaron pero también necesitan el que comer día a día. El control sanitario para evitar el nuevo coronavirus inició hace 18 días y el plan es continuar con la entrega de alcohol en líquido y la fumigación de los vehículos. Pues el puesto de control se estableció que estaría durante un mes. Ahorita ya llevamos los 18 días anuentes en estar aquí en el puesto de control y esperando en Dios que todo eso pueda disminuir y también completar lo que se había estipulado. Otras seis familias continuarán en cuarentena, mientras las personas que han dado positivo a COVID-19 se mantienen en el Hospital Regional de San Marcos a espera de su recuperación. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.